¿Qué es la Producción de la Producción de la Producción de la Producción? Lo que me dice la Compecología es que para el año 2018 el Perú va a ir cuesta abajo. Y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que pasaría? Pasaría lo siguiente, que en el ciclo de progreso que el Perú ha venido desarrollando desde el año 2002-2003, para adelante, va a llegar a una curva descendente a partir del año, desde diciembre de 2017 y para el año 2018 cuesta abajo. Sin embargo, es eso lo que estamos experimentando, incertidumbre. Precisamente la grave crisis política peruana ha acaparado la tensión de las cadenas internacionales y las portadas de los principales diarios del mundo. Porque los presidentes, todos en época de candidatura, prometen una serie de cosas y finalmente cuando llegan a palacio de gobierno no se cumplen. Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república. Hoy día, dejo palacio de gobierno. Hoy día, me voy a mi domicilio. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república. Ahora, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente del cargo de presidente de la república. Yo, Francisco Zagastri Hojasler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república.